En este caso el incremento de la inspección y de la participación de la fuerza de seguridad en los centros carcelarios son hechos que lo que buscan es ampliar no solo la cobertura y la participación de la fuerza de seguridad sino que incautar cualquier posible ilícito que pudiera existir dentro de los recintos carcelarios. En este caso en particular lo que se ha venido dando es el fortalecimiento no solo en los aspectos técnicos del incremento de la participación de la fuerza de seguridad del sistema penitenciario dentro de los recintos carcelarios sino que también las órdenes expresas que le damos seguimiento en caso del señor ministro donde el apoyo que tenemos por parte de Policía Nacional Civil y la coordinación en este caso con el Ministerio de Defensa Nacional para ampliar también en este caso el apoyo del elemento castrense en lo que es la perimetría de los centros carcelarios son aspectos que se han venido fortaleciendo en las últimas semanas. Se espera que este plan de las requisas sorpresivas siga desarrollándose para darle mayor cobertura y seguridad en lo que es el plan de prevención Semana Santa 2012 donde lo que buscan las autoridades actuales es tener cero situaciones anómenas en los centros de detención incluyendo en un momento dado cuando se han incurrido en riñas o en alteraciones al orden. También el ingreso de ilícitos, por ello el aumento en los registros, en las requisas es uno de los planes que se vienen desarrollando paralelo en que las autoridades superiores obviamente amplíen la cobertura del mejoramiento de estructura y también tecnología para el ingreso y registro de los centros de detención. Gracias.